Hola a todos amigos cuponistas, mi nombre es Magda Cruz, bienvenidos a Cuponeando en Famacia Civil de Puerto Rico y aquí tenemos a la querendona, aquí la detective de CVS, que ella se pasa, a ella le encanta, regala y se pasa regalando inserts. Ella puso y posteó un post los otros días indicando que iba a estar vigilando a las que tuvieran mayor participación para premiar a la gente. Que quiere premiar a esa gente que día tras día nos sigue y siempre están pendientes de las cosas que uno postea. Esas personas hay que agradecerle, ¿ve? Entonces pues porque ella quiere agradecerle, pues por eso hace este tipo de sorteo. Las personas que están participando, ellas solamente escogieron, no a los que le dieron like, a los que hicieron comentarios, después del post que ella hiciera el 30 de agosto, después de esa fecha, todos los que hicieron comentarios, ella los escogió. Así que hay una listita bastante grandecita, pero vamos entonces a ver quiénes son los que van a estar participando aquí. Karina Rivera Monlor, Manuela Duarte, Elizabeth García, Zulma Cuponista, Brenda Montañez, Yalisa Roche, Sacha Arianet, Elizabeth Cuponista, Gitanita Azul, Marlene Serrano, Mariel Bonilla, Jackie Toro, Sonia Serrano, Lillian Murphy, Aleida Cruz, Sayonara Aranoias, Keila Montero, Frances Michel y Mayela Gómez. Estas son las personas que van a estar participando en estos sorteos, en este sorteo solamente vamos a regalar dos inserts. Ok, para estas personas. Recuerden que las personas que ganan estos inserts tienen que enviar un sobre predirigido con tres sellos, ok. Así que vamos a, este, la persona que yo diga aquí tiene que comunicarse conmigo al inbox para darle las instrucciones de cómo va a reclamar su premio. Así que vamos a ver aquí quién es la persona. Se va a tardar un poco porque todavía el video de las transacciones sugeridas con cupones está bajando. Se tarda un poco. Mira, le diría todavía. Vamos a ver si sale. Calenta. Ahí está. Keila Montero. Keila, eres la ganadora de dos inserts. Tienes que comunicarte al inbox de la página para yo darle las instrucciones de cómo usted va a reclamar ese premio. Recuerden, gente, mire, yo antes le daba 15 días, pero lo que voy a darle son 5 días para que reclamen su premio. 5 días. Tienes hasta el viernes para reclamar tu premio, ok. Es importante porque es que después le llegan los inserts con fechas, con cupones vencidos y no quiero que me estén escribiendo al inbox, mira esto. No, no. Quiero que ustedes aprovechen al máximo los cupones. Así que voy a darle más que 5 días para que reclamen su premio. Si aquí el viernes, Keila, tu sobra no me llega, volvemos a sortear lo mismo, ok. Así que eso sería todo. Hasta luego, gente. Gracias por participar. Bye.